Hola, cada vez somos más, porque yo también, los que pasamos muchas horas frente al ordenador. Y si tiene que ser así, porque no hay más remedio, por lo menos podemos hacer algunas cosas para llevar todo esto algo mejor. Y es lo que voy a tratar en este vídeo, de darte una serie de consejos, ejercicios y de cosas que puedes hacer mientras estás trabajando frente al ordenador. Vamos a comenzar con una serie de ejercicios que podríamos decir que son de prevención, para intentar que no tengas estos problemas o estos dolores. Para empezar, empezaremos con unos isométricos de cervicales. Por cierto, todos estos ejercicios te los voy a enseñar luego, uno a uno, para que puedas realizarlos. Mientras ves el vídeo, puedes hacerlos conmigo. Un segundo estiramiento y movilización para las cervicales. Vamos a estirar y movilizar en todos los rangos de movimiento el cuello. Unos círculos de cintura escapular para soltar los trapecios y mantener la musculatura también. Bien, suelta, darle un poquito de movimiento, porque en el ordenador lo que sucede es que los músculos están constantemente en el mismo sitio, quietos, pierden esa dualidad tan propia de los músculos de contraer, relajar. Por eso vamos a hacer unos círculos que movilicen bien toda la musculatura de las cinturas escapulares y por lo tanto también las del cuello. Bien, un ejercicio de lordosis lumbar más rotación. También la sedestación es horrible para la zona lumbar, no solo para la cervical. Vamos tendiendo a esa postura de cifosis hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces vamos a recordarle a las lumbares que pueden lordosarse y hacerlo además con un ejercicio de rotación. Y por último, un ejercicio de reprogramación proprioceptiva, que es un poco lo mismo, darle a las lumbares esa contracción-relajación, contracción-relajación, que recuerda a estos músculos que tienen esas dos opciones y no el gris de la postura sedentaria. Bien, pero si ya se te ha empezado a sobrecargar el cuello, ya empiezas a tener contracturas y dolores, podemos hacer ya una serie de automasajes que ayuden a aflojar esta musculatura. También valen como preventivos. Por un lado empezaremos con un automasaje de la nuca y occipital, maravilloso. Un automasaje cervical, hombros y trapecios, lo mismo pero también cogiendo ya toda la zona más inferior. Un automasaje de los rebordes costales para relajar toda esta zona del diafragma, que es la que nos va hundiendo hacia adelante. Un automasaje de garganta y zona anterior del cuerpo, un poco por lo mismo. Vamos también a aflojar esta zona. Parece que lo que sufre está atrás, ¿verdad? Pero si nos vamos cerrando hacia adelante es más fácil que lo de detrás sufra. Vamos a aflojar, vamos a abrir un poco esta zona anterior. Y un automasaje para los músculos esternocleidomastoideos, estos de aquí del lateral, que también van a ayudarnos a mantener una posición un poco más erguida, un poco más recta. Esto es todo más o menos de los ejercicios. Son 10 ejercicios que vas a pasar ahora mismo a realizarlos conmigo. En este ejercicio vamos a trabajar toda la musculatura de la nuca, del plano superficial, del plano medio e incluso del plano profundo. Para realizarlo vamos a trabajar en cuatro pases o maniobras. Una primera, desde el apófisis mastoides hacia el centro, apófisis mastoides, profundizando bien, despacio, lento, profundizando. Una segunda maniobra, que es un rascado, pero como veis mis dedos no resbalan con la piel, sino que van rascando la parte profunda, las inserciones de todos estos músculos. Hacemos varios viajes teniendo cuidado en el centro con el nervio de Arnold, que puede ser muy doloroso. Luego una maniobra en la que vamos a trabajar toda esta zona, que sería desde aquí y hacia atrás y vuelta, desde atrás hacia adelante. Toda la zona de la mastoides. Y una última maniobra también desde esta zona, pero hacia abajo, que sería así. Y trabajando, por supuesto, los dos lados. Este es un estupendo automasaje en el que únicamente vamos a usar nuestras manos y como mucho una gotita de aceite si tenemos la piel muy seca. Si no, no hace falta usar ningún aceite. Vamos a comenzar trabajando desde el apófisis mastoides hacia el centro. Una maniobra lenta, suave, profunda. Continuamos con un rascado en el que las uñas no resbalan con la piel, sino que rascan en profundidad. Rascan la zona de inserción de toda la musculatura cervical en lo que se denomina la concha del occipital. Hay que tener cuidado en esta zona, que pasa el nervio de Arno, y hay que tener cuidado porque puede ser muy sensible. La evitamos. Continuamos con una maniobra de separación, de apertura de la musculatura. Muy lento, yo lo estoy haciendo rápido para cortar el vídeo, pero eso tiene que ser muy despacio. Profundizando, ¿veis? Este sería el ritmo. Y profundo, intenso, y terminando en la zona baja de los trapecios. Continuamos con una maniobra que podemos hacer un lado y luego el otro, lateralizando la cabeza, bajando el hombro y tirando de atrás hacia adelante. Cojo bien, arrastro bien la musculatura, por eso necesitamos que haya poco aceite y puedo incluso girar la cabeza. Continuamos con una maniobra para el angular de la escápula en su inserción, aquí en el ángulo de la escápula. Buscamos ese punto, puede ser muy doloroso, así que adecuamos la intensidad a nuestras características y a nuestro dolor. Y ahí hacemos una fricción. ¿Sí? Izquierda, derecha, friccionando, podemos mover a la vez. ¿Sí? ¿De acuerdo? Continuamos con una maniobra en la cual colocamos los cuatro dedos de cada mano aquí, haciendo una pinza, y los dedos desde delante. ¿Sí? Como veis, iban a hacer un recorrido hacia atrás. ¿Sí? Para terminar propulsando los trapecios y los angulares de la escápula hacia atrás. Y vamos a concluir este automasaje haciendo unas maniobras para el pectoral. ¿Sí? Menor. ¿Sí? Buscamos aquí la coracoides, que es un bulto, un redondo, y hacemos una maniobra ahí. Hacemos otra maniobra desde la coracoides hacia delante, hacia el pecho. Uno, diez, quince repeticiones de cada maniobra, y por último, unas fricciones aquí en las inserciones de la primera y segunda costilla de los músculos escalenos. Para realizar este automasaje utilizaremos una gotita de aceite que nos juntaremos en los dedos para trabajar toda esta zona de los rebordes costales. Vamos a penetrar con los dedos todo lo que podamos debajo de las costillas y luego ir haciendo todo el recorrido hacia atrás. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. ¿Sí? Metemos los dedos en la zona del apentícesifoides, doblamos un poquito el tronco y vamos sacando hacia atrás, profundizando bien. Bien, al coger el aire mantenemos la presión de los dedos, al soltar el aire profundizamos. ¿Sí? Repetimos esto 20-30 veces e incluso podemos mantener los dedos en una posición y hacer una fricción alante y atrás para ir trabajando diferentes zonas. Puede ser doloroso y probablemente tú no puedas penetrar y entrar dentro de la musculatura del diafragma, tanto como el hecho yo que tengo en ese sentido muchas horas de vuelo. Vamos a hacer tres tipos de maniobras para trabajar la zona anterior del cuello y de la garganta. Por un lado una maniobra en la que podemos coger así con los dos dedos, ir desde justo debajo de las orejas, detrás de las mandíbulas, bajando hacia el centro. Podemos hacerlo también, la misma maniobra, con las dos manos, desde la esquina, desde justo ahí debajo de las orejas, bajando hacia la nuez, hacia helioides. ¿Vale? Segundo tipo de maniobra, llevando la barbilla bien hacia delante, la mandíbula hacia delante, para tirar bien de toda la musculatura, tiramos desde arriba desde la mandíbula hacia abajo. Puede ser más lento, ¿eh? Profundizando. Hacia abajo, hasta la nuez, hasta el hueso, hioides. Profundizando y bajas hacia abajo, ¿de acuerdo? Y el tercer tipo de maniobra que vamos a realizar es para la musculatura anterolateral, los músculos escalenos principalmente. Vamos a partir justo de ahí, de debajo de la oreja y vamos a tirar hacia debajo, hacia abajo y adelante, ¿sí? Ya veis que giro e inclino la cabeza hacia el lado contrario para poner en tensión toda esta musculatura. Y ahí, desde debajo de la oreja, bajamos, 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 ¿sí? Hasta llegar justo aquí a la clavícula, ¿vale? Desde debajo de la oreja, bajamos, bajamos, bajamos. Vamos a realizar tres tipos de maniobras para trabajar el esternocleidomastoideo. Por un lado vamos a hacer una fricción de la zona de la mastoides, ¿sí? El nombre del esternocleidomastoideo viene de ahí, de esterno, esternón, cleido de clavícula y mastoides de la apófisis mastoides, que es donde estoy trabajando ahora. Ahí, como veis, hacemos un movimiento en U, friccionando toda la inserción del esternocleidomastoideo en la mastoides, profundizando. Es intenso, ¿sí? Profundo, lento, pero tiene que ser profundo, puede ser un poco doloroso, pero nunca demasiado, ¿de acuerdo? Vamos a ir trabajando 15-20 repeticiones, adelante y atrás, adelante y atrás, haciendo como una U, ¿sí? En torno a este hueso que nos sobresale aquí, que es la apófisis mastoides. Entonces, segunda maniobra, una maniobra de pinza. Vamos a pellizcar el esternocleidomastoideo, que veis que es este músculo, ¿sí? Todo este churro que baja por aquí, vais a pellizcarlo y hacer un movimiento de fricción suave. No tiene que saltar, ¿eh? No tiene que ser como una cuerda de guitarra, ¿eh? Tenemos que friccionar sobre él, mover los dedos, masajeando, como si lo ablandáramos, ¿sí? ¿Veis ahí? Masajeamos, ablandamos. Y una tercera maniobra en la que vamos a pinzar, apretando, haciendo digitopresión. Vamos a buscar puntos en los que notemos que sube un dolor hacia la cabeza. Cuando estemos en ese punto, mantenemos, respiramos, mantenemos ahí 30, 40, 50 segundos hasta que el dolor desaparezca, aflojamos y cambiamos de punto. Un sencillo ejercicio para aprender a relajar la musculatura cervical. Vamos a colocarnos en posición sentada y nada más que apoyar la mano en un lateral de la cabeza, empujando la mano contra la cabeza, la cabeza contra la mano sin que gane nadie. Es un empuje muy suave, muy sutil, 300, 400 gramos, 4 segundos, empujas, 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 empujas y aflojas. Vas a realizar lo mismo, izquierda, derecha, luego vas a venir delante, lo mismo, empujas, 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 empujas y detrás, empujas, 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 empujas. Vas a realizar este ciclo de 4 empujas, derecha, izquierda, delante, detrás, 15, 20 veces, mientras mantienes una respiración suave y fluida. Una sencilla secuencia de estiramientos y movilizaciones para la zona cervical. Vamos a ir pasando por todas las direcciones y todos los planos del movimiento. Empezamos con una lateralización de la cabeza. Importante aquí dejar el hombro contrario bien fijado abajo, que no se suba, que no acompañe, que no nos giremos así. Cambiamos de lado, serán 20-30 segundos mínimo a cada lado. 20-30 segundos mínimo. Puedes hacerlo 40 también. Vas a hacer ahora una inclinación más rotación, es decir, inclinas y además rotas. Es como el anterior, pero añadiendo rotación. Vamos a hacerlo hacia el otro lado. Inclinación y rotación. Estupendo, 20-30 segundos. Vamos a hacer una rotación pura, girando totalmente la cabeza y con la mano. Vas a apoyarte en la mandíbula. Cuidado que no duela en la zona cervical, puede tirar, no doler. Cambiamos de lado. La mandíbula contraria. La rotación contraria. Y terminamos con un movimiento de flexión, donde estiramos toda la zona posterior del cuello. Dejamos, dejamos caer, respiramos siempre con estos ejercicios, profundamente. Y terminamos con un ejercicio hacia atrás, un movimiento hacia atrás. Lo mismo, dejando caer el cuello, sin dolor en la zona cervical, sin que pinche suavemente. 5-10 minutos por lo menos esta secuencia. Un sencillo ejercicio de movilización de las cinturas escapulares, pero al que vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca añadiendo la respiración y llevando los movimientos hasta el máximo. Porque la mayor parte de las veces estos ejercicios se ven hacer como unos círculos así, como una batidora, ¿de acuerdo? Nosotros lo que vamos a intentar es llevar estos movimientos al límite. Vamos a ir bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien atrás, abriendo bien el pecho por delante, llevando bien los hombros abajo, los volvemos a adelantar, ¿vale? ¿Veis? Hacemos el círculo muy completo. Y además vamos a añadir a esto la respiración. Cuando estamos subiendo, cogemos bien el aire y ahí lo soltamos, vaciamos. Cogemos bien el aire y lo soltamos, vaciamos. Además podemos cambiar la dirección de este movimiento para hacerlo atrás, subir y bajar. Atrás, subir y bajar. Este es un ejercicio estupendo para realizar en el trabajo cuando llevas muchas horas sentado y has adquirido ya esta postura en cifosis. Ahí muchas veces mucha gente hace un giro así para flexibilizar la espalda, pero lo hace en base a esto. Ahí te estarías haciendo daño. ¿Por qué no? Arqueas primero la columna, la colocas en posición correcta, la dinamizas y en base a este arco, entonces ya giras bien tu columna sin perder como ves el arco lumbar. Coges aire en el centro, giras estirando, ¿sí? Y puedes hacer esta repetición 20, 30 veces perfectamente. Para realizar este ejercicio nos colocaremos en posición sentada o en posición tumbada y vamos a realizar pequeñas contracciones cortas, como veis. Tac, tac, tac. Contraigo y relajo, contraigo y relajo, contraigo y relajo, contraigo y relajo. Dos series de 30, 40 repeticiones muy cortitas de un segundo, ¿sí? Con pequeños descansos, ¿sí? Vamos a tonificar de esta forma la musculatura lumbar. Un gran ejercicio para realizar sentados en la oficina, sentados en el coche y mantener la musculatura viva. Bueno, espero que este recopilatorio haya sido de tu interés, espero que te sirva para mejorar tu problema y te animo de cualquier forma a que busques y encuentres otro montón de vídeos con ejercicios, automasajes, consejos, todo eso aquí, en este tu portal de fisioterapia online. ¡Suscríbete al canal!